Solo un minuto, dame vida. Ay, mamá, ya. No más sermones, ¿sí? Esta vez me vas a tener que escuchar. Lola, no sé qué hicimos mal contigo, pero tú no puedes seguir comportándote de esta forma. Es que tu papá no tiene la salud ni yo el tiempo para andar persiguiéndote y evitar que te metas en más líos. Y esta es la hora que yo debería estar en el colegio de tu hermano. Ay, no me digas que San David se metió en problemas. Seguramente no, pero me citaron y ya voy tardísimo. Bueno, mamá, entonces vete. Ya te dije que no va a volver a pasar. Suficiente. ¿Por qué no te fijas en tu hermano? Mira, él... Ay, mamá, ya. Ya sé que David es un santo en esta casa, pero con él basta y sobra. No seas grosera, Lola. Ay, mamá, es que no nos engañemos más. Mira, tarde o temprano yo voy a tener que salirme de la escuela para ponerme a trabajar porque en esta casa no hay dinero. Mírame. Aprovechemos. Aprovechemos que ya no estoy en la escuela y me dejas hacer lo que tengo que hacer, ¿sí? ¿Cómo puedes ser tan torpe? Pues seguramente a fuerza de oír las mismas palabras algo se me contagió, ¿no crees? Mira, mamá, ustedes se sienten muy orgullosos de David. Con él es suficiente. Ahora déjenme a mí hacer mi vida. Ir por mi camino y ya, conseguir dinero. Te lo juro, mamá, que en poco tiempo no voy a seguir siendo un problema para ustedes. Lola, ¿tú no sabes lo que significas para nosotros? ¿Especialmente para tu papá? Pues, lamento decepcionarlos, pero... Esto es lo poco que soy, mamá. ¿Tú no te habías ido para el colegio? Eh, me acaban de llamar a decirme que no tengo que ir. Pues a mí sí. Me citaron para una reunión de padres de familia. ¿Tú sabes de qué se trata? No, mamá, no sé. Pero vete tranquila. Vete tranquila que yo tengo algo que hablar con Lola. A solas. Como quieras. ¿Qué? ¿Ahora qué? Ah, ¿cómo es posible que este colegio no tenga una sala de juntas donde nos podamos reunir cómodamente? A ver, César. Tú que eres de la junta directiva y que eres un hombre tan generoso, ¿por qué no la has mandado a construir? Tiempo sin verte. Y tú tan bella como siempre. Gracias. Oye, Mónica, ¿quién es esa señora tan simpática que llegó con tu marido? Simpática. Esa es mi hermana. ¿Casada? Viuda. Y en busca de marido. Ah, qué buena noticia. Entonces dile, cuando vuelas a hablar de mí, que estoy recién divorciada y completamente disponible. Harían un nuevo bueno pareja. Ajá. El criterio de selección en este colegio deja mucho que desear. ¿Quién es esta vieja? Nunca la había visto. Demasiado joven para ser la mamá del nariz. No, eso no es verdad. Lo que pasa es que a ustedes les ha entrado la crisis de los 40. Mónica, nada raro tendría que fuera la esposa nueva de alguien conocido. Ojalá que no. ¿Y cómo hiciste? Rogando y humillándome como siempre. Pues, no te debiste haber molestado, David. Igual, yo no pienso volver a la escuela. Ah, qué buena idea. ¿Y a qué te piensas dedicar? ¿Al tráfico de drogas? Ay, ya te dije que no. Lolita, yo soy tu hermano, pero también soy tu mejor amigo. Y puedes confiar en mí para lo que sea. Ahora dime, ¿tú estás usando drogas? No. Por favor, dime la verdad. Que no, David. ¡Lola, ya no es más! Y para tu mala suerte, para tu mala suerte, Lola, en adelante yo me voy a encargar de todo lo que tenga que ver contigo. Así que escúchame bien, aquí no estamos negociando absolutamente nada. Tú, vas a volver a la escuela, te vas a comportar como un ser humano normal. Y cuando seas mayor de edad, entonces ahí sí, ahí sí, haz lo que se te venga en gana. Pero mientras tanto a mí me vas a responder con responsabilidad y con sensatez. ¿Estamos, Lola? ¿Estamos? Sí, señor, como digas. Cálmate. Te estoy hablando en serio. No quiero volver a ver un solo problema de parte tuya en esta casa. ¿Entendido, Lola? Entendido, entendido, entendido. Ok. Bueno, creo que ya estamos todos. Perdóneme, señor Donnelly, pero veo caras nuevas y me gustaría que me presentara. Si se refiere a mi señor, soy Vanessa Vergara, abogada, representante y acudiente de Manol de la Rosa. Un placer conocerla, señorita. Bueno, yo les voy a pedir el favor de que esperemos unos minutos. Me hace falta la madre de uno de nuestros alumnos. Ella confirmó su asistencia, pero no ha llegado, no sé qué. Ay, podemos comenzar, por favor. Somos gente ocupada. Está bien, señora Monica. Seamos breves, por favor. Yo no tengo prisa. Mucho menos con asuntos que conciernen a mi hija. Hasta que al fin llegó. Yo creo que café para todos, gracias. No, yo prefiero agua. No, perdón, discúlpeme, creo que hay una equivocación. ¿Podemos comenzar, por favor? Hola. Hola. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Esto es para ti. Anaís lo escogió y ella es muy buena para eso. Sí, fue idea de él. Para tu convalecencia. Ay, muchísimas gracias, pero espero no estar mucho tiempo en esta cama. Estoy desesperada. Alejandra, te tienes que cuidar. Esteban tuvo una pelea hoy en el colegio. No fue nada. Fue un accidente. Para mí que te estaba defendiendo. ¿A mí? ¿Por qué? Fue una diferencia que tuve con Matías, nada más. Lo que causó que nos dieran la tarde libre y citaran a una junta de padres de familia. Con razón mi mamá no ha regresado. Y en este momento deben estar acabando con nuestra reputación. Gracias. Gracias. Gracias.